Nueva York, mediados de julio, 35 grados. Pero en la Gran Manzana hay un lugar donde podemos huir del calor. Se llama Minus 5 y para entrar en él hay que ponerse un abrigo. Es un bar de hielo, un lugar donde tomarse una copa a 5 grados bajo cero. Todo, salvo el suelo y el techo, es de hielo. 80 toneladas traídas de Canadá, según nos cuenta Rich Marsiglia, uno de los gerentes del local, entusiasmado con la gran acogida que, según dice, ha tenido el negocio. Sus dueños ya tienen otros bares de hielo en Australia y en Las Vegas, pero han apostado por Nueva York para acercar al gran público este negocio que comenzó en el Ártico. La entrada cuesta 20 dólares e incluye una parca y unos guantes. Por 40, abrigo de piel falsa y por 95 regalan un gorro y un cóctel que vendrá claro, en vaso de hielo. Los niños, a partir de 12 años, también pueden entrar a refrescarse en este novedoso bar, auténtico oasis en el infernal verano neoyorquino.